Empezó la campaña de alfabetización de argentinos por la educación con un primer monitoreo que nos ha dado, un primer síntoma que marca a las claras la preocupación que tiene la República Argentina por reflotar aquella educación que fue ejemplar en todo el país. Más de 190 ONG ya dieron el voto positivo para sumarse y trabajar en conjunto. Por eso le vamos a saludar a Pablo Mayner, quien es fundador de la Fundación Hablemos de Bullying y ya está del otro lado para dialogar con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Como siempre, gracias por atendernos y me imagino que el entusiasmo de por fin dejar de preocuparse y ocuparse de una problemática tan importante de base. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí, estamos muy contentos. Iniciamos esta campaña por la alfabetización junto a argentinos por la educación a principios del año pasado, instalando la problemática en la agenda pública. Ustedes saben que los problemas educativos son muchos y por eso es importante que podamos fijar prioridades. Para nosotros, en función también de las pruebas y resultados de las pruebas, en este caso de la CERCE, que son de UNESCO Internacionales, donde nos daban cuenta de que uno de cada dos chicos de tercer grado no entienden lo que leen, nos pareció que tenía que ser una prioridad el tema de la alfabetización inicial. Comenzamos esta campaña, instalamos el tema, los candidatos a presidente todos firmaron un compromiso. Luego hicimos una gira nacional donde los diferentes gobernadores y gobernadores electos también fueron firmando los compromisos. Y bueno, este año estamos muy entusiasmados porque a partir de febrero se firmó una resolución en el Consejo Federal de Educación, donde se comprometieron a diseñar para las 24 jurisdicciones planes de alfabetización focalizados sobre todo en la parte inicial y al mismo tiempo nació armando su propio plan. Y el 28 de mayo salió una nueva resolución donde se presentaron estos planes y el plan nacional, con lo cual hoy estamos lanzando este informe que da cuenta de, bueno, qué implica este compromiso por parte de las provincias. Y bueno, estamos viendo, empezando a ver los resultados de esta campaña que venimos llevando adelante ya hace más de un año y que ahora viene la etapa de monitoreo. Ya con los planes presentados, ahora es tiempo de esperar la implementación y empezar a ver cómo van funcionando en cada una de las provincias y cómo se compromete también una acción. Pablo, ¿qué repercusión esperan? Porque, bueno, cuando uno habla de la geografía educativa de Argentina y habla de la geografía de por sí, hablamos de situaciones muy notorias, ¿no? A través de los informes que han realizado ustedes en Argentina hemos visto que hay situaciones particulares con la educación rural en el litoral, problemas como la conectividad que se presentan en distintos lugares, comprensión de texto, lectura. ¿Qué esperan, qué respuesta esperan de las provincias o cuáles ya han tenido en este último toque? Sí, además también las condiciones sociales. Es muy importante esto que decís. Hay mucha desigualdad dentro de las provincias. También hay mucha desigualdad lo que tiene que ver entre provincias. Cuando vemos los números, diferentes tipos de evaluaciones, de pruebas, de informes, vemos que hay una desigualdad entre regiones y eso es muy injusto para los chicos que viven en esas regiones, ¿no? Entonces, es tan importante que pueda haber un consenso, por eso celebramos este consenso a nivel del Consejo Federal de Educación, que pueda igualar y que pueda establecer algunas políticas parecidas en todo el territorio, al mismo tiempo que Nación se compromete a poder financiar y a poder apoyar con materiales, con recursos y con formación docente, todas estas políticas que tienen que ver con alfabetización. Lo importante es decir que todas las provincias presentaron el plan, o sea que consideramos que hay un compromiso. Ahora, bueno, para poder hacer una evaluación tenemos que ver cómo lo empiezan a implementar, ¿no? Lo importante, bueno, por ejemplo, para decir de Jujuy, es que es un plan bastante amplio que no solamente abarca a los primeros años de primaria, sino que está destinado también a nivel inicial y a nivel secundario, poder reforzar los aprendizajes. Así que es muy interesante, vamos a ver cómo funciona y qué resultados puede dar, porque además dentro de los compromisos está esta cuestión de empezar a medir y censar resultados. Si querés, repaso también el compromiso de Naciones a través del Instituto Nacional de Formación Docente, brindar capacitación continua y apoyo a todas las provincias. Al mismo tiempo, es la provisión de materiales pedagógicos de forma impresa y de forma digital, como también así la repartición de libros, y al mismo tiempo empezar a medir resultados con las pruebas a aprender en tercer grado, porque hoy Argentina mide en sexto grado. Entonces, como para tener los mismos números en todas las provincias, poder compararlo con las pruebas ERSE, que son internacionales, y poder comparar con otros países, Nación se compromete al dispositivo Aprender, empezar a evaluarlo en tercer grado y no en sexto, como se venía haciendo hasta ahora, para empezar a tener estos números y empezar a ver también la incidencia que van a tener estos programas que se vayan desarrollando. Gracias.